hola qué tal soy cándido blanco estamos en mq punto es como he visto en varios sitios que se ha leído el cupra eléctrico pues aquí yo lo voy a enseñar porque estaba en el salón de ginebra y lo tenía tirado de hemeroteca y nada pues quería quería enseñarlo lo ahí lo tenéis lo podéis ver una caña la verdad me encantó lo que pasa que bueno no lo sacado antes y bueno aquí lo veis lo podéis ver por dentro con el volante una pantalla y está viendo unas carreras esto sería un prototipo pero bueno estoy viendo ahí como como el tesla con la pantalla y también tenemos aquí un cargador de cupra como sabéis cupra se ha separado de seat y ahora es una marca independiente y aquí tenemos su cupra eléctrico que presentó en el salón de ginebra recordaros que la página web tenéis los grupos de whatsapp por si queréis meteros y nada quería pedir disculpas también por no haber sacado más vídeos antes